Para descansar ser amor, no voy a esperar Y mis palabras, pero solo es amor de paz Si sería mi lado, yo ya tengo que mentir Si estáis aquí, de todo, lejos de ti No diga lo que dice, que yo le pides Y sé que sé que sí, de todo, lejos de ti Se muestra, que yo le pude Si eso es, no es por ti, no me hagas No diga lo que hace, déjame Y dame, se cante, que yo le pude No diga lo que hace, déjame No diga lo que hace, déjame No diga lo que hace, déjame Y dame, se cante, que yo le pude Pero es mi carácter Y ahora tengo que caer Por mi realidad Será difícil olvidarte Si ahora sabrás Que yo te quise mucho Realidad Si ahora sabrás Que yo te quise mucho Que yo te quise mucho Realidad Y ahora mismo No me gustan Yo te quise mucho Que yo te quise mucho Que yo te quise mucho Y ahora mismo Y ahora mismo Y ahora mismo Yo te quise mucho Y ahora mismo Yo te quise mucho Porque yo te quise mucho Y ahora mismo Yo te quise mucho Y ahora mismo Yo te quise mucho Gracias por ver el video.